Estamos organizándonos para que el próximo año poder duplicar las castraciones que es muy necesario para la tenencia responsable. Así que los invitamos a que se acerquen, si no hoy estamos completos como ya podrán pasar las imágenes, si no lo esperamos mañana a partir de las 8 con los animales en ayunas. Gracias y bueno, aprovecho para decirle felicidades a todas las familias de Carmen de Areco y que tengan un buen año.